Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos, graduado en la celebérrima Sorbona de París y un gran amigo de este espacio. Siempre, siempre te consideraremos no solo un amigo, sino un gran colaborador. Mi querido Fluvio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Elena, ¿cuál es tu síntesis? Quisimos esperarnos luego del anuncio a las palabras a la presencia ayer en la mañanera de la secretaria de Energía, Rocío Nale. ¿Cuál, después de estos eventos, es tu impresión de lo que se ha debatido tanto en los días recientes, la participación y el acuerdo final de México en relación a esta reunión de la OPEP? ¿Y en qué quedamos, en qué términos quedamos con la famosa reducción en la producción petrólea? Podido ver, si nos guiamos a partir de la tendencia de los precios, es que a pesar de que ha sido efectivamente un esfuerzo histórico en términos tanto absolutos, es decir, el compromiso de 9.7 millones como recorte acordado por todos los participantes en esta reunión y en términos relativos, inclusive también, lo cierto es que aparentemente no fue suficiente. Los precios han mantenido una tendencia más bien hacia la baja, ligeramente, pero no ha habido un impacto importante en el apuntalamiento de los precios. Creo que la destrucción de demanda que ha generado la pandemia, en este caso, con todo lo que ello implica, recordemos que los hidrocarburos tienen hoy por hoy como uno de sus nichos, o el principal nicho del transporte, que está muy ligado a la movilidad de las personas, la cual a la vez está en función de la dinámica económica. Y el quedarse en casa y el cese de actividades no esenciales, que está incluso en este momento vigente, pues en la principal economía del mundo, en Estados Unidos, en la segunda, que es China, y apenas va en un lento retorno a la normalidad, pues ha implicado entonces que el acuerdo, como te decía mi querido Ricardo, pues no fue suficiente el acuerdo como tal, y probablemente haya necesidad de recortes adicionales, y es ahí donde quizás la posición de México requiera de restañar heridas, porque efectivamente en términos proporcionales México fue quien recortó menos de todos los países que participaron en el acuerdo. Se dice que sigue la sobresaturación de oferta de petróleo en el mercado, se habla que hay por lo menos de 30 millones de barriles que siguen sobrando cada día, qué sé yo, tú eres el experto en eso, pero la pregunta, la inquietud es que si se decide una nueva baja, otros 10 millones de barriles, si México está preparado, o si Trump nos va a volver a hacer el favor, yo no tengo mis dudas, sobre todo en la hora de cobrarse el favor, pero bueno, debemos estar preparados para esta eventualidad, cuando uno habla de esto es como cuando hablábamos hace un par de meses del coronavirus, ellos, uy, nos lincharon, dijeron alarmistas, y mira la situación ya nos rebasó a todos, pero bueno, cuando uno habla de estas cosas no es que uno quiera que ocurran, o esté pronosticando que ocurran, simplemente que puede pasar, ya lo dijeron, no lo estamos inventando, ya lo dijo el propio Trump, que a lo mejor hay que bajarle otros 10 millones a la producción, debemos estar ya preparados para esta eventualidad, fluvió. Sí, sin ninguna duda me quedó recarro, porque además no hay una fecha precisa, para decir, no sé, en julio, en agosto, la pandemia habrá sido controlada a nivel global, entonces estamos viendo que China, que parecía haber salido, pues aún tiene algunos casos, poquitos efectivamente, ya sin duda marginales, pero aún ayer hubo algunos casos detectados de infección, en fin, es difícil que se pueda dar una fecha precisa, un lapso, un plazo para que, uno, la pandemia se considere controlada a nivel mundial, y después para ir recuperando la dinámica económica, que no olvidemos que ya venía haciéndose cada vez más lenta desde finales del año pasado, de tal manera que este escenario de recortar, de que se necesita un recorte adicional para que no haya tal diferencia entre la oferta y la demanda, como bien lo dices, es mucho muy probable, y ahí va a ser difícilmente sostenible que México, en ese escenario, sería difícilmente sostenible que México pudiera hacer un recorte proporcionalmente menor al que tuvieran que hacer los otros países. De manera que una de las lecciones, porque creo que de las crisis, en el ejército clásico siempre se dice, hay que aprender, y en esta es que debemos repensar si esta lógica extractivista que ha dominado la política petrolera, con diversos objetivos, con formas distintas también, pero que finalmente ha estado subyacente en la lógica de nuestra política petrolera desde los años 70, desde que ahí sí fuimos de manera clara un país petrolero, no solamente un país que venga petróleo, no en el boom petrolero, pues si esta lógica debe ser la que siga dirigiendo nuestra política, me parece que es momento de pensar seriamente, recordar que necesitamos, que hemos pospuesto en este país para empezar una reforma fiscal seria desde hace más de 50 años, que permita que el Estado deje de depender tanto de los ingresos petroleros. Mira Ricardo, una ausencia notable en este acuerdo fue Noruega, Noruega es un país que había participado en esfuerzos similares en años anteriores, y que en esta ocasión no estuvo presente, a pesar de que en Noruega la producción petrolera depende en su mayor parte en una empresa estatal que es Equinor, donde decíamos el Pemex noruego, o bueno, ojalá nosotros haremos el Equinor noruego, el Equinor mexicano, pero Noruega no estuvo presente, porque puede no estar presente Noruega, porque Noruega tiene una estructura fiscal muy sólida. A ver, para ejemplificar, mi querido Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos, nos empezabas a hablar del caso de Noruega, ¿por qué es interesante voltear hacia el Báltico en estos momentos? Hacia Escandinavia, siempre considerada, por cierto, mi querido Ricardo, la tercera vía al socialismo durante todo el siglo XX, desde Piedra Dindjanssen en Suecia y demás. Sí, ¿por qué sientes tal caso noruego? Porque muestra que una adecuada política fiscal, industrial, tecnológica y energética, hacen que el petróleo sea un plus, un valor agregado, y no el elemento central de su desarrollo, el estado de bienestar general escandinavo y en particular noruego, pues se finca en la contribución de los ciudadanos y además tiene petróleo. Su política energética se centra mucho en fuentes renovables, a pesar de su gran producción petrolera, y ha desarrollado una política industrial y tecnológica que ha hecho de Estatoy Primero, hoy rebautizada como Equinor, pues una empresa pública altamente eficiente y que además es el motor de una industria parapetrolera asociada, de tal suerte que incluso cuando Equinor va a otros países, incluido México, con ella llegan también un conjunto de empresas de servicios petroleros de origen noruego, y esto hace que sea una política integral muy sólida, y pues en situaciones como esta, pues incluso vimos que en Noruega se puede dar el lujo de ausentarse, ausentarse porque no tiene la altísima dependencia en términos económicos, fiscales, que tienen los 23 países que se reunieron a partir del jueves. Entonces me parece que es un ejemplo muy interesante, y el primer punto para caminar ese tipo de ejemplos es, uno, recuperar la idea de que la intervención directa del Estado con un operador nacional puede ser benéfica si se hace de manera eficiente, y pues dos, repensar esta lógica extractivista, si es importante incrementar la producción, pero no puede ser el objetivo central incluso de la política petrolera. El tiempo nos aprieta, pero nada más te pediría que me digas si, ¿no te parece que ya es momento de un debate serio, civilizado, puede ser intenso, pero no tiene que ser falto de cortesía ni grosero, un debate serio sobre qué hacer en México con el petróleo, en qué medida podemos seguir sustentando al menos una parte importante de la economía en su desarrollo, el tema de las refinerías, la rehabilitación de las que están, dos bocas, si debemos ir ya girando hacia energías renovables, sustentables, pues, perdón, la inversión extranjera, en fin, un debate sobre estos temas. No, por supuesto, mi queridísimo Ricardo, ¿dónde te firmo, mi querido amigo? Por supuesto, me parece que en este país tenemos como un bien, dices, un debate serio, profundo, mira, yo recuerdo mucho en mis épocas, ya que las recordabas tú también, de estudiante en Francia, me tocó a mí el gobierno del socialista Leonel Jospan, quien decía que había que ser muy firme en la cabeza y muy flexible con los pies, ¿no? Es decir, tener una idea, construir colectivamente un objetivo y ser capaz de responder ante las coyunturas. Esta es una coyuntura que nos recuerda justo esa necesidad de que hemos pospuesto el debate sobre cuál debe ser el modelo de desarrollo económico de nuestro país, cuál debe ser el papel que debe jugar ahí el sector petrolero y dentro del sector petrolero petróleos mexicanos y cómo logramos que esos objetivos, ese gran diseño de este país se pueda ir construyendo a partir de la política fiscal, energética, industrial y de investigación y desarrollo tecnológico que ha sido la gran olvidada en todas estas décadas en nuestro país. Para ello siempre, y creo que lo hemos comentado aquí con la familia de la noticia, para mí siempre es una derrota histórica que nuestro país con 120 años de historia petrolera se inserte en el mercado internacional solo a partir de su potencial geológico y no de sus capacidades. Es tiempo de ir cambiando eso y por supuesto requerimos un debate serio y profundo, mi querido Ricardo. Gracias, Fluvio. Te mando un gran, gran abrazo como siempre. Gracias por estar con nosotros. Fluvio Ruiz Alarcón, especialista, prestigiosísimo en temas energéticos. Gracias. Hasta pronto, Fluvio. No, al contrario, me quedo Ricardo. Hasta pronto y hasta siempre, como tú te lo indices. Gracias, sí, claro. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx y